Se logró la meta del Teletón, Norberto Campos. Así es, René, este fin de semana. Estuvo diferente a otros años porque el viernes inició un programa especial de una hora de 11 a 12 de la noche. Luego, durante la madrugada, pues no hubo transmisión. Y luego, muy temprano nuevamente, a las 8, se retomaron las transmisiones del Teletón. Hubo muchos eventos, concursos, juegos. El flash move este de Vaselina, donde se reunieron, se rompió el récord que tenía de hace más de 10 años Michael Jackson. Se rompió bailando la coreografía de Vaselina desde el Parque Bicentenario y de diferentes puntos de la República Mexicana. Tú estuviste en un juego con Facundo. Yo estuve jugando, bueno, más bien jugaron conmigo fútbol porque yo... ¿Cómo te fue con el fútbol, eh? ¿Cómo te fue? Quedamos en segundo lugar, René. ¡Ah! Campeones de cuatro equipos. ¿Metiste un gol o algo? No, de milagro no me rompí nada, fue lo bueno. Había jugadores exprofesionales, como Adrián Chávez, que fue portero de la América. ¡Ah, que por cierto, la América! No, cállate, no queremos hablar de eso. No digo nada, no digo nada de eso, ok. En la cabina están estos, hay dos señores haciendo la coauseñal o algo así. Pero traen falda los dos, ¿por qué traen falda? Traen falda. ¿Qué les pasa? Sí, no sé. Sí, no sé. Bueno, también jugó Tito Villa, Marco Croaz, no recuerdo bien su apellido, había varios futbolistas. Crozas, Marc Crozas se llamaba ese cuantos. ¡Ándale! Chocabas con ellos, Renis, haz de cuenta que chocaba con la pared de la pared que rodea esto de Fútbol 7. Pero muy divertido, muy divertido. Había mujeres, jugaron mujeres, hubo Jessica Koch, estuvo Lili Brillanti, Samia Barca Montes, fueron, sí, el escorpión dorado. Bueno, había muchos famosos, Enrique Burak, Tania Burak. Muchísimos famosos comentaristas, artistas, actores, ahí estuvieron jugando, quedamos en segundo lugar. Esto lo organizó Patricio Cabezut, fue el organizador de todo esto. Él fue el que reunió a todo el elenco. Y estuvo muy divertido, estuvo divertido. Hacía mucho frío, Ren, mucho frío. ¿Qué más anduvo por ahí? Ah, fue en el Parque Bicentenario, más tarde ahí fue el concierto en la noche. A medio día estuvo Los Ángeles Azules y se logró. Y se logró la meta de 415 millones 119 mil 436 pesos. Con eso se superó la meta del año pasado. Y esto va a ser para echar a andar el Crite Sinaloa, el de la Montaña de Guerrero, y para reconstruir el Crite Acapulco, que quedó verdaderamente mal después de la pasada del huracán Otto.